Cada año miles de personas reciben donaciones de órganos y tejidos como un corazón, un hígado, un riñón que les salva la vida. ¿Cuál es el problema? A muchos de estos pacientes no les llegan estos órganos y tejidos a tiempo. En Colombia el 20% de los pacientes que están esperando un trasplante fallecen por esta razón. Todos podemos ser donantes. Toma esta decisión para que puedas dar vida después de la vida.